¿Cómo hago para solucionar los problemas en Argentina? Ha anunciado un nuevo viaje oficial, esta vez a México, un país en el cual ha tenido relaciones tensas debido a las críticas mutuas entre él y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ese viaje, como los anteriores, ha generado polémica tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación. Además, en medio de esta situación, un periodista argentino ha sugerido que Milley debería aprovechar su viaje a México para solicitar consejos a López Obrador sobre cómo gobernar Argentina. Según el periodista, Milley debería llamar al presidente mexicano no solo para pedirle disculpas, sino también para buscar orientación en la gestión de su propio país. Primero, no tuve mucho que decir, pero Milley, celular, celular, agarrás tu celular, Milley, acá está, agarrás tu celular, pedís el número, pedís el número, te lo pasan el número, llamás y decís. Hola, buenas tardes, habla Milley, presidente de Argentina. Primero que nada, AMLO, no, AMLO no, mucho. Señor Andrés López Obrador, le pido disculpas por lo que dije, la verdad, me fui al carajo, no tiene nada que ver, dije cualquier cosa, mil pero mil disculpas. Y lo segundo, lo llamo para que me diga cómo hago para solucionar los problemas en la Argentina. Listo, te va a atender porque es buena gente, porque AMLO es buena gente, quiere lo mejor para Argentina y quiere lo mejor para su pueblo. Y te va a decir, mirá, anda por este lado, vení por este lado, sumate a nosotros, vení por acá, anda para allá. Y vos, Milley, ¿sabés lo que tenés que hacer? Caso, nada más. Y haces caso, y haces caso y dejás de pensar todas esas cosas que estás pensando que en la primer, por lo menos, batería de, me digas, que tiraste, nos destruyeron a todos. Porque los precios se fueron a un carajo. El dólar lo mandaste de 400 a 800, con eso que estaba atrasado, bla, 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 bla. Pero todo eso golpea a la clase media y baja, porque los precios subieron todos. Así que, agarrás el telefonito, se lo mandan en el video, por favor, a Milley, y agarrás el telefonito, lo llamás a López Obrador y le decís cómo carajo hago para solucionar el problema de Argentina. Este informe resalta la complejidad de las relaciones internacionales y cómo las diferencias ideológicas pueden influir en la diplomacia entre naciones. La posible reunión entre Milley y López Obrador es un reflejo de las tensiones políticas actuales en América Latina y la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrentan ambos países. Bueno amigos, ¿qué opinas sobre esto? Déjanos en los comentarios. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en la próxima edición.